CNC presente en esta visita de la ministra Karen Abudinet, la ministra de las TIC, quien está socializando, socializó el día de hoy las ventajas y el alcance del proyecto de desarrollo tecnológico de conectividad que va a beneficiar, reiteramos, a 487 instituciones educativas del departamento, donde funcionarán los llamados centros digitales. Bueno, para nosotros, primeramente agradecerle a la ministra, señor gobernador, por este compromiso que han tenido con nosotros. Es de gran ventaja todo esto de la conectividad, porque mire, anteriormente nosotros en el colegio podíamos tener solamente 10 alumnos conectados, hoy podemos tener 250 conectados al mismo tiempo. Eso es un gran avance, ese es un avance mayúsculo que tenemos nosotros en nuestras instituciones y para nadie es un secreto que este gobierno ha sido un gobierno muy comprometido y aquí tenemos a la ministra dándonos las soluciones, sobre todo en este tiempo de pandemia, que hoy en día estamos en la virtualidad y lo necesitábamos y creo que llegó en justo tiempo. Son 11 instituciones educativas, aquí tenemos 6 instituciones educativas y otras sedes anexas, de las cuales varias serán beneficiadas con este tema de la conectividad, que hoy nos trajo a la ministra del municipio de El Paso. La verdad es que nosotros estamos muy complacidos, muy contentos por esta distinción que hemos tenido en el día de hoy, de tener a la ministra de la tecnología y las comunicaciones en nuestra institución, al señor gobernador del departamento del Cesar, de esas donaciones que nos han entregado en el día de hoy, lo cual contribuye a que nuestros estudiantes puedan tener las oportunidades de continuar sus estudios con tantas limitaciones que ellos venían, pues en este momento son oportunidades que tenemos que darle gracias a Dios por esas bendiciones que nos está brindando, sinceramente. ¿Acá en este espacio funcionará el Centro de Desarrollo Digital? Sí señor, en este espacio va a funcionar el Centro de Desarrollo, sí señor. Buenas, yo soy Alexander Martínez, soy acá de la institución educativa Mito Ramos Tres Palacios y le quiero dar las gracias al gobernador y a la ministra de las TIC por visitarnos y por este apoyo que nos han dado. La verdad necesitamos esto, un computador. Necesitamos mucho conectarnos con la gente, estudiar y aprender. Gracias por este apoyo, señor gobernador y ministra. Muchas gracias.